Bueno, excelente. La verdad que fue un intercambio con el público muy productivo y muy provechoso, muy potente. Agradecemos a todas y todos por sus intervenciones y, por supuesto, a los tres panelistas por este diálogo de alto nivel, que fue realmente de alto nivel, que nos han brindado. Y vamos a cerrar, entonces, esta sesión con un decálogo para el mejoramiento integral de barrios, hoja de ruta para América Latina y el Caribe. Y nos va a acompañar en este decálogo, entonces, para el mejoramiento integral de barrios, en este conversatorio, Catalina Ortiz, quien es profesora asociada de la University College of London Barlet Development Planning Unit. Catalina, muchísimas gracias por ofrecernos este decálogo y, de esta manera, entonces, damos cierre a esta sesión. Muchísimas gracias. Estamos ante un imperativo para la acción colectiva, sin precedentes ni excusas. En Latinoamérica, más de 110 millones de habitantes viven en áreas marginalizadas, en barrios autoconstruidos expuestos a múltiples vulnerabilidades. Sin embargo, hasta el 2019, el 90% de la inversión en vivienda se ha ido a vivienda nueva, agudizando las condiciones de habitabilidad de estos sectores, la precarización de sus habitantes y sin construir ciudad. Pese a que se ha demostrado que la mejora de los barrios sigue siendo el enfoque más apropiado desde el punto de vista financiero y social para abordar el desafío de los barrios informales existentes, no se ha hecho lo propio. En ese sentido, la región cuenta con la memoria social e institucional consolidada por más de cuatro décadas. Tenemos las lecciones sobre estos procesos, pero esto no se ha traducido en las prioridades de la política pública. La pandemia es un punto de inflexión histórico y se revela como una extensión y amplificación de los sistemas que sostienen la inequidad territorial y trae a la superficie la crisis de vivienda existente. Sin sorpresa, entonces, Latinoamérica y el Caribe es una de las regiones más impactadas por el COVID. Esta crisis múltiple nos ha demostrado que las condiciones de la vivienda son una cuestión de vida o muerte, en tanto que el 75% de la salud de las personas depende de los factores relacionados con el entorno en los que se habita. Esto obliga, sin duda alguna, a recalibrar las prioridades de la política pública y de vivienda y a conectarla de manera inusitada con la salud pública. La pandemia ha reconfirmado, a pesar de las muchas incertidumbres, que el acceso a la vivienda adecuada es una condición fundamental para proteger el derecho a la vida saludable, que los desalojos deben eliminarse como una estrategia de intervención urbana y que el impacto de la pandemia se sufre de manera desproporcionada en áreas donde existe precariedad en las condiciones habitacionales. Se ha demostrado también que es posible movilizar voluntades y recursos si se pone en el centro el cuidado de la vida. Las decisiones políticas pueden impactar positivamente a los pobladores de manera rápida, como las medidas que se tomaron en varios países de Latinoamérica sobre la vivienda de emergencia segura, la generación de las comisiones de atención integral a desalojos, la suspensión de los moratorios en hipotecas y renta en vivienda pública. Y eso que se pensaba imposible ha puesto, incluso en el debate público, temas tan cruciales como el ingreso universal. Sin embargo, debemos pensar y pasar de la atención de la emergencia a concertar unas acciones estratégicas que sean exponenciales y sostenidas en el tiempo. Para lograrlo, sin duda, se requiere inteligencia colectiva y decisión política. Es en ese contexto y con un sentido de urgencia que nos hemos unido y hemos formado una alianza plural en torno a la iniciativa denominada Sinergias para la Solidaridad, que agrupa organizaciones de diversa índole y que han venido trabajando en la vivienda y el hábitat desde la perspectiva de los derechos territoriales por ya muchas décadas. Usamos cinco estrategias metodológicas que fueron interrelacionadas, simultáneas e incrementales. La primera de ellas se refiere a tejer las alianzas y construir coaliciones. La segunda, promover debates públicos plurales. La tercera, rastrear y mapear respuestas ante la pandemia. La cuarta, cocurar y coproducir una narrativa común. Y la quinta, movilizar apoyo y promover impacto político. Nos juntamos alrededor de la pregunta, ¿cuál es el mejoramiento integral de barrios que necesitamos en tiempo de pandemia y recuperación? Y en esa medida, hemos generado una hoja de ruta para la región, donde se definen 10 prioridades deseables para la atención de los barrios populares a partir de los aprendizajes ya existentes. Así, el decálogo del mejoramiento integral de barrios en tiempo de pandemia permite estructurar la acción coordinada, efectiva y a escala que articule la política de salud pública con la desarrollo urbano, poniendo en el centro el cuidado de la vida en los barrios saludables. Los 10 puntos que el decálogo plantea y ofrece para todos, como un bien público de la región, empieza por el tema de la gobernanza territorial. Aquí es muy claro tener en consideración que el mejoramiento integral de barrios es un compromiso político multiactual de largo plazo y que invertir en ello impacta positivamente a toda la ciudad. Que se refiere a la política pública también, donde debe pensarse en consideración y comprometida con la función social y ecológica de la propiedad. El tercer punto que el decálogo plantea se refiere a la provisión de infraestructura. Un mejoramiento integral de barrios pensado en estos tiempos requiere el acceso universal a los servicios públicos esenciales. Temas como el agua, sabemos que es fundamental, siempre lo ha sido, pero ahora es cuestión de vida o muerte. Y asuntos como la conexión digital, que se pensaba como una más de las infraestructuras, hoy se vuelve fundamental para poder seguir conectados, tener acceso a educación, servicios de salud, etc. El tema de la planeación territorial es el cuarto punto del decálogo. Y aquí es muy importante tener en consideración el enfoque territorial multiescalar y centrado en los habitantes. En tanto que es fundamental poder centrarse en la coordinación interinstitucional y las alianzas multiactuales que requiere. El siguiente punto se refiere al reconocimiento político y aquí garantizar la protección de los derechos humanos para alcanzar una ciudad libre de discriminación es fundamental. Tenemos que superar la estigmatización de los barrios populares y en eso hay que hacer un gran trabajo de reconocimiento político por todos los esfuerzos que los mismos habitantes han hecho por mejorar sus barrios. El siguiente punto se refiere a la diversidad social y hoy por hoy nos queda absolutamente claro en tiempos donde los problemas raciales, las inequidades raciales han salido a relucir. Que debe centrarse entonces un mejoramiento integral en el cuidado desde un enfoque interseccional y esto requiere reconocer las diversidades sociales, etarias, étnicas para poder actuar en consideración. El siguiente punto se refiere a las economías solidarias. En ese sentido tenemos que pensar cómo el mejoramiento integral de barrios es fundamental para reactivar productivamente, recuperar todos estos impactos en la dimensión económica, donde se pueda apoyar de manera deliberada la soberanía alimentaria, la economía popular solidaria y del cuidado. El otro tema fundamental se refiere a los diálogos de saberes. El mejoramiento integral de barrios debe ser concertado, coproducido y comunitario a partir de los datos territoriales que sean protegidos y que sean basados en los conocimientos locales para coordinar realmente acciones efectivas. El siguiente punto se refiere a la memoria colectiva. Aquí debemos pensar cómo recuperar la memoria de los pobladores, el apoyo psicosocial a los líderes comunitarios y fomentar la seguridad urbana desde una perspectiva del cuidado colectivo. El último punto y no menos importante se refiere a la justicia climática. Hoy por hoy está clarísimo que si no pensamos las estrategias territoriales de intervención desde la perspectiva de la justicia climática, no vamos a lograr superar uno de los retos más importantes de esta civilización. Por eso el tema de la gestión comunitaria de riesgos y los enfoques ecofeministas e intergeneracionales son fundamentales aquí. Para concluir entonces, focalizar la acción de los barrios populares es un imperativo. La pandemia nos ha revelado que las redes de solidaridad se han movilizado para cuidar las poblaciones más expuestas y por tanto son imprescindibles para la recuperación. Es claro entonces que los futuros alternativos que cultivan la dignidad humana solo se pueden hacer realidad si parten de un reconocimiento de las prácticas y conocimientos territoriales comunitarios. Es un momento de crisis civilizatoria que requiere cambiar nuestras referencias y hacer en esta coyuntura histórica una posibilidad para activar y amplificar las visiones alternativas de futuro. En últimas estamos frente a un portal para una transformación estructural porque no queremos volver a una normalidad que estaba plagada de inequidades. ¿Y ustedes están dispuestos a apostarle por esta hoja de ruta? ¡Gracias!